Hola, soy Raizel, tengo 11 años y soy una artista emergente. Soy una gimnasta, hago gimnasio desde los 3 años en Pulso y mis profesores son Steffi y Juan Pablo. Y he ido a competencias en Córdoba y Chile. Que cuando tengo un tiempo libre en mi casa lo hago porque me gusta hacer gimnasio ya que lo hago desde los 3 años. Porque es divertido, me gusta hacerlo porque además soy feliz y es como un recuerdo para mí y me gusta, sí, simple. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado lo que hago y los veo. Después, ¡chao! ¡Gracias!